Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre cintas de FNAF. En esta ocasión veremos los últimos vídeos interesantes que han surgido en torno a este tema, procedentes de diversos canales que ya conocemos y algunos nuevos que presentan proyectos sumamente interesantes. El primero que veremos tiene por nombre Aftermath. Su descripción describe cómo, tras los eventos del incidente de los niños desaparecidos, William Afton debe enfrentar la ira de sus demonios internos. En un vídeo anterior presenciamos cómo William acabó con la vida de una niña, llevándola supuestamente a jugar con los animatrónicos después del espectáculo, pero en lugar de eso, aprovechó la oportunidad de estar a solas con ella para asesinarla, repitiendo esta macabra acción con otras víctimas. Si su objetivo era experimentar con el remanente en los animatrónicos, indudablemente lo logró. Sin embargo, no anticipó la ira y venganza de los niños, cuyas conciencias despertaron en los robots. La cinta comienza con un llamativo anuncio que invita a la gente a visitar el restaurante. Es importante escucharlo para sacar algunas conclusiones. Hey there folks, we've got something important to share with you today. We've heard some rumors swirling around lately, but we want to set the record straight. Here at Freddy Fazbear's Pizzeria, your safety and enjoyment are our top priorities. Our pizzeria is a place where families come to have a blast, enjoy delicious pizza, and make unforgettable memories. And guess what? It's all absolutely, positively safe. Los animatronics are here to entertain, not to cause any trouble. Our team works tirelessly to ensure everything runs smoothly and securely. Our staff is friendly, professional, and always ready to assist you. So if you ever have any questions or concerns, just reach out to any of our team members. As for those rumors, well, they're just that, rumors. We want to assure you that Freddy Fazbear's Pizzeria is a place of fun and laughter. So, bring your family, your friends, and your appetite. Come on down to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy is funny, come on. We can't wait to see you here. Aunque el anuncio parece amistoso y bien intencionado, oculta un propósito siniestro. William Afton, como dueño de la pizzeria, es consciente de los rumores que circulan sobre su establecimiento, rumores estrechamente relacionados con los niños desaparecidos debido a sus acciones. Esto, obviamente, sería perjudicial para su negocio y alejaría a futuras posibles víctimas. Por lo tanto, calma a la audiencia con el comercial, no solo desmintiendo los rumores, sino también enfatizando la prioridad de la seguridad infantil para que sientan la confianza suficiente para visitar el lugar, brindándole así nuevas oportunidades de encontrar más víctimas. La escena cambia para mostrar a William saliendo del restaurante de noche, aparentemente después de haber acabado con la última víctima del día. Antes de subirse a su auto, escudriña su entorno, como si sintiera la presencia de algo o alguien observándolo. Logra llegar a su casa sin percances después de varios minutos conduciendo. La descripción previamente mencionada cobra sentido en este momento. La presencia fantasmal de los niños a los que ha quitado la vida se le presenta, aunque inicialmente de manera no hostil. Luego, mientras ve televisión, se ve en la pantalla lo que parecen ser dos ojos llorosos, representando el sufrimiento de los niños hasta que sus conciencias fueron transferidas a los robots. Minutos después, mientras está acostado intentando conciliar el sueño, se ve la silueta del personaje Freddy en la pared reflejándose desde la ventana. Si bien es cierto, no sufre daño a raíz de estas manifestaciones, se puede intuir que actúan como consecuencias de haber asesinado a los niños, como una amenaza que gira en torno a él por lo que hizo, lo que otorga un significado aún más profundo al título Aftermath, que denota una secuela o consecuencia de un evento anterior. Las horas transcurren hasta que finalmente llega el amanecer, momento en el que William Afton se dirige una vez más a su restaurante, observando una fila de personas ansiosas por entrar. La cinta llega hasta este punto, estando a la espera de la siguiente para saber cómo continuará la historia. La siguiente cinta lleva el título de Sálvalos. La descripción menciona que transcurre el 13 de noviembre del año 2000 con la siguiente nota. En un descubrimiento escalofriante anoche en Freddy Fazbear Pizza, las autoridades están investigando la muerte de cinco niños. La querida pizzería, ahora cerrada temporalmente, se le permite un último evento antes de una investigación exhaustiva. La comunidad sigue conmocionada y cuestiona la decisión de permitir cualquier actividad adicional en un sitio ahora marcado por una tragedia indescriptible. Los detalles se revelan mientras los investigadores se preparan para dirigirse al público en una conferencia de prensa programada para el lunes. El vídeo comienza mostrando el interior de la pizzería, donde se celebra el cumpleaños de un niño llamado Wilson. Al acercarse a su hermana Daisy, ella le sugiere que haga nuevos amigos y le da algunas monedas para gastar. Durante una conversación con Hannah, se revela que los padres de Wilson alquilaron al restaurante para la celebración y la madre del niño está afuera del local. El único adulto visible es un empleado que atiende la caja, junto con otro que entra rápidamente por la puerta principal y se dirige hacia el backstage. Sin mucho más que hacer, Wilson decide utilizar el dinero que le dio su hermana para jugar en las máquinas. Con el paso del tiempo, regresa al escenario principal solo para encontrarse completamente solo, con todos los niños desaparecidos y sin el empleado de la caja, mientras escucha el golpeteo de una puerta como si alguien estuviera atrapado en su interior, sin hacer algo al respecto. En la búsqueda desesperada de su hermana, el niño recorre los pasillos hasta toparse con un personaje identificado como el oso amarillo, quien le insta a seguirlo advirtiéndole que algo malo le ha sucedido a su hermana. Guiándolo hacia una puerta, se vislumbra brevemente la manifestación de Shadow Freddy. Antes de adentrarse en la habitación y encontrarse con la terrible escena, los cadáveres de sus invitados, entre ellos su hermana. En este momento, el niño sucumbe a manos de William, que en este universo utiliza el traje de Fredbear para manipular a los niños. La perspectiva cambia entonces para ofrecer la visión en primera persona de Freddy, con el niño en su interior despertando su conciencia. Lo que sigue es una referencia al minijuego de FNAF 2 llamado Save Them, donde durante su recorrido se encuentran manchas de sangre en el suelo y los cuerpos de otras víctimas en distintas áreas, hasta el encuentro con Puppet, momento en que la escena cambia, mostrando mensajes que dicen, nosotros podemos ayudar, ven con nosotros, mientras los rostros deformados de las víctimas se perfilan en el fondo. Después se presentan frases metafóricas que plantean, en un lugar que alguna vez fue alegre, donde los robots se descomponen, las almas perdidas encuentran consuelo a su manera. Poseen a los oxidados, sus espíritus confinados, juegan con los nuevos y dejan atrás a los viejos. Pero cuando se unen más niños, deben compartir su amor, ayudándolos a encontrar un hogar en los robots que los alojan. Esta producción ha sido creada por Valox, quien modifica varios aspectos de la trama original de FNAF en su universo particular. Aunque puede resultar un tanto confuso, es importante señalar que William ya había cometido el asesinato de cinco niños previamente, y los actuales son víctimas adicionales. Por esta razón, las frases metafóricas aluden a que las almas de las víctimas anteriores brinden consuelo y hogar a los nuevos niños que llegan. Las siguientes producciones son de corta duración, pero eso no les resta interés. La presente cinta llamada El Búnker inicia con un empleado en su primer día de trabajo en las instalaciones de Sister Location. Siguiendo las instrucciones de la voz que lo guía en su trayecto, termina llegando en el módulo de control principal, donde puede observar a través de una ventana a Valora, estando en el escenario que corresponde al salón de fiestas y estudio de danza. Después verifica también el estado de Funtime Foxy, notando que está afuera de su posición normal, observando al trabajador fijamente a través de la ventana. Faltaría verificar la zona donde se encuentra Circus Baby, encontrándola al otro lado de la ventana, quien detecta al hombre como alguien nuevo en el trabajo. Las palabras de Circus Baby despiertan la curiosidad del hombre, quien decide explorar otras áreas para investigar las extrañas conductas de los robots, los cuales parecen tener intenciones hostiles, llevándolo a una zona restringida para el personal común. Al observar las pantallas que muestran la descripción de los animatrónicos presentes, y a pesar de haber sido visitado tempranamente por Funtime Freddy, logra ponerse a salvo cerrándole la puerta. Sin embargo, su suerte pronto cambiará. El siguiente vídeo es una animación de FNAF en el estilo de una película de terror de los años 80. Este contenido no requiere una explicación o resumen detallado, sino que ha sido creado para visualmente representar uno de los aspectos más oscuros de la franquicia, acompañado de un soundtrack que evoca las atmósferas de los antiguos trailers de películas de terror. Este es el primer vídeo que vemos en el canal de Náutico 3D, dejando una impresión positiva gracias a la calidad de su producción, merecedora del apoyo de más personas. La siguiente cinta es de Valox, aunque no corresponde a la serie en desarrollo, sino que se trata de una obra independiente titulada Into the Pit. Esta breve animación es más bien un experimento, sin una profundidad argumental significativa, destinada simplemente a ser vista y disfrutada. La descripción deja en claro que en 1985, un explorador que investiga la ubicación de Freddy, se topa con una entidad demoníaca encarnada en un disfraz de asesino. La animación de corta duración muestra los modelos de animatrónicos de Battington y el peligroso encuentro de William Afton dentro del traje Springlock, donde, a pesar de sus intentos de esconderse, termina siendo descubierto y convertido en una víctima adicional. Y listo, hasta aquí estaría llegando este video. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.